El pasado 25 de julio, vecinos de Coyoacán que asistieron al Parque Guayamilpas para ser beneficiados de varios programas sociales, fueron condicionados por líderes del PRD como Antonio Alcántara, quien organizó a los solicitantes. En el tumulto hubo gritos, rechiflas y empujones. Este viernes 8 de noviembre, el órgano interno de control suspendió a la directora de Desarrollo Social y al director de Desarrollo Urbano de Coyoacán tras haber detectado que ambos habrían estado involucrados en actos de corrupción relacionados con los hechos del 25 de julio.